Vos, move esa moto vieja vos, quítala de ahí, voy a pasar Puchica si ni me pide había puesto usted Y esta cosa vea, aunque la vea rápido y furioso también, furia en dos ruedas, de todo al todo Cómo vas a andar con esa tu chatarra en la calle vos, ponele luces aunque sea, yo creo que esa cosa ni funciona Cómo vas a andar cargando esa cosa, comprate una cosa mejor hombre ¿Por qué no se baja de ahí y me quita usted? Ya porque se cree que don Josechu, que no sé qué, que alcalde de aquí, que toda la cosa ¿Qué? A mí con esto no me lo va a hacer Si sabes que soy el alcalde, quítate de ahí papayito Respetame hijo, si esta calle es más ancha, tienes que hacerte a un lado, si no, te quitas o te quito Mira papayito, si yo no sé ni por qué andas en esa moto, yo creo que con esa ni levantas nada mijo Ninguna chava te sale con esa moto Que yo no levanto nada Ay 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 don Josechu, si ella me levanté a su hija ¿Cómo así que te levantaste a mi hija? ¿Cómo así mi hija que te vas a ir con ese hombre? Oye se lo llevó la fregada, de la gran chucha don Josechu Papayito pero... Mija, mija, no te vayas con ese hombre mija ¿Cómo te vas a ir con...? Mija, 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 ve, subite al carro mamadita ¿Pero por qué te vas si ese tipo no tiene nada? Solo jugando free fires de la papa No rica, no, no Pensalo bien Pensalo bien mamita Ahí nos mira el ratón Por llenar los muebles Pero ve, cuando se va a preocupar Que estaré pagando Digo yo Ay, ya me acordé Ya me acordé Ay, ya me acordé